Cuéntanos qué haces aquí con 98.9 98.9 Morpham, no, yo estoy estudiando Amo desde pequeño Y ahorita es un honor poder estar compartiendo con ellos muchas experiencias Y ayudando a gente a que latino se una más también Y no nada más el latino, también norteamericanos uniendo negocios Entonces vamos empezando y hay buena respuesta, es lo bonito de eso Vamos a tener muchos fans siguiéndote Muchas gracias